El título del proyecto tiene como nombre la utilización de lípidos inmunoresolutorios para el tratamiento de la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica. Nuestro objetivo es desarrollar un fármaco para llevarlo a la clínica para que estos pacientes puedan disfrutar de un tratamiento que carece de efectividad en la actualidad, pero esto no es un objetivo a corto término, sino que esto tardará unos años en desarrollarse. Hasta el momento nosotros hemos encontrado que la aplicación de un lípido que modula la respuesta inflamatoria y que sintetiza el organismo de manera natural es capaz de promover efectos beneficiosos en modelos animales de esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica. Para nosotros Caixa Impulse es muy importante porque para desarrollar y llevar un fármaco al mercado se necesita un dispendio económico importante. Por tanto, fundaciones como la Caixa, que invierten en ciencia, ha permitido que este país continúe esta investigación y siga progresando en el mundo de la biomedicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!